Desde cuando vi en ti cada razón para dejarme ir No quieras mentir De haber sabido la verdad Tú no tendrías heridas que sanar Y duele pensar Que no me diste nunca una oportunidad Que vuelva Qué fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño pero no me basta Que vuelva si me digas que todo está bien Después de todo lo sufrido De cada noche donde te lloré Buscando algún refugio en un amigo No tienes idea cuánto me costó Levantarme y afrontar que te habías ido Lo que construimos se desvaneció Y ahora me pides tú Que vuelva Qué fácil se te da decirme hoy que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño, te extraño pero no me basta Hoy Hoy Que empiezo a respirar Y tú que regresas Y tú que regresas hoy Me muero por creerte cuando confiesas Que vuelva Qué fácil se te da decirme hoy Que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Como si solo basta con darme la vuelta Me viste en el suelo en pedazos Y pides que vuelva Qué fácil se te da decirme hoy que vuelva Como si solo basta con darme la vuelta Te extraño pero no me basta